Música Tras la muerte de Franco, Comisiones Obreras pasa de movimiento sociopolítico a sindicato de clase. El secretariado de la Coordinadora General de Comisiones Obreras decide celebrar la Asamblea General de Comisiones Obreras en Madrid, en la que estaba previsto que participaran 2.000 delegados y delegadas de toda España. Se realizó la petición oficial a las autoridades gubernativas para los días 27, 28 y 29 de junio de 1976. El Gobierno la prohibió. Se debía impedir por todos los medios que Comisiones Obreras profundizara en su idea de celebrar un Congreso constituyente donde los trabajadores de este país decidieran el tipo de sindicalismo que deseaban y que no se les impusiese desde arriba. Prohibida la Asamblea de Madrid, la Dirección de Comisiones Obreras decide celebrar clandestinamente la Asamblea en Barcelona el día 11 de julio del mismo año. Esta se desarrolló en la Iglesia de Sant Medir. El número de delegados y delegadas fue de 6.501 en vez de los 2.000 previstos. Y los tres días de debate se redujeron a 10 horas de intenso trabajo. En la Asamblea se eligió por primera vez en Comisiones Obreras la figura del responsable del secretariado y una dirección estable. El 27 de abril de 1977 son legalizados los sindicatos y con ello nace legal y jurídicamente la Confederación Sindical de Comisiones Obreras que celebró su Congreso constituyente los días 22, 23 y 24 de mayo de 1978. ¡Gracias por ver el video!